Presidente regional Gracias a ti dupe, somos las rumberas y su ritmo caliente No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero fallaste justo a tiempo y te asentí Ahora que todo pasó, estás con ella, solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, estás con ella, solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Ahora que no estás junto a mí, canto y vivo, vivo muy feliz Gracias mi Dios Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me perdí Yo no me vuelvo a enamorar para llorar Yo no me vuelvo a enamorar nunca jamás Ahora que todo pasó, estás con ella, solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, estás con ella, solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Yo no sé por qué en tus brazos me perdí Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, estás con ella, solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz ¡Ay, ay, ay! Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz